Hoy es un día muy importante, hoy es el día 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial, así que aprovechamos la ocasión para poner en marcha el Congreso Provincial de Seguridad Vial, que más allá de las temáticas que se van a tratar en relación a la educación vial, prevención de siniestros y políticas públicas, vamos a aprovechar para hacer una firma de convenios con todos los gobiernos locales que se están sumando de manera para constituir realmente una red de trabajo a nivel provincial. Estamos permanentemente por instrucción del Ministro de Justicia y Seguridad y del propio Gobernador de estar arriba de las rutas, de las autopistas controlando, la verdad que no hemos hecho más que controlar desde que asumimos en la gestión, primero con el operativo verano, después con el operativo cosecha, ahora estuvimos con todo lo de Agroactiva haciendo todo el control en el ingreso de ese lugar, controlamos los límites de accesos a la provincia, así que estamos permanentemente, muchísimos controles y nosotros creemos que eso es una política de Estado. El 90% de los siniestros se producen por factores humanos, por errores humanos, por imprudencia, por consumo de alcohol, por no usar el cinturón de seguridad, por maniobras imprudentes, por supuesto que las rutas tienen que estar en buen estado y eso también es importante. Tenemos 14 puntos, tenemos toda una política de radarización para llevar adelante con los municipios y comunas, tenemos 105 centros de licencias, de misión de licencias de conducir que estamos controlando y auditando, tenemos todos los juzgados de falta Cijay que también estamos tratando de mantenernos codo a codo con los municipios y las comunas para que se actualicen, para que conozcan la normativa, tenemos todas las revisiones técnicas vehiculares de toda la provincia, que estamos trabajando muy bien con la Cámara y bueno, programas de capacitación, hicimos muchísimas capacitaciones para toda la Policía de Seguridad Vial, para los inspectores de tránsito, para los jueces de faltas. La verdad que estamos con políticas muy activas y sobre todo trabajando, porque también fue una instrucción precisa, codo a codo con los intendentes y presidentes comunales. Estamos trabajando con Pablo, con Virginia, día a día, por tratar de coordinar acciones que favorezcan a los santafesinos y el próximo paso es el centro de monitoreo conjunto, es seguir con el binomio policial, ya estamos viendo las cámaras de provincia y provincia vela del municipio, son todas acciones, seguimos luchando en nación para que se destraben las cámaras del anillo digital, que habíamos avisado, que se nos habían comprometido y que todavía por una traba burocrática no pudieron ser liberadas. Realmente estamos muy contentos y por eso también hoy con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, apoyando realmente esta instancia que sin lugar a dudas agradecemos, porque le da participación a los municipios, a las comunas, trabajar con la provincia es lo que hace que las cosas rindan. Si la agencia trabaja por un lado y el control municipal por otro, acá tenemos que coordinar para tratar de abarcar más puntos de control y de esta manera que todos tomemos conciencia de la importancia de la seguridad vial.